Hoy en nuestra sección contando historias conoceremos una iniciativa que brinda la oportunidad a niños de aprender técnicas de robótica. Se trata de una escuela innovadora cuyo principal objetivo es crear los profesionales del futuro. Pieza por pieza, Francisco Ávila le da forma a este robot hecho de bloques de Lego. Cada pequeña pieza se asemeja con las que están formando sus sueños, pues asegura que quiere ser un gran profesional y aprender un poco de robótica le ayudará a cumplirlo. La verdad es que sí quiero trabajar como ingeniero en sistemas y esto la verdad creo que me va a ayudar en mi futuro y seguir adelante. Lo que he aprendido es un poco de programación, a programar el robot con Legos y cosas básicas. Francisco forma parte de los niños que están aprendiendo diferentes técnicas de la robótica en Game Changer. Y bien, ya formado este robot, llegó el momento de darle vida. A través de programaciones los pequeños pueden lograr que estas pequeñas máquinas hagan diferentes movimientos y sonidos. Una oportunidad que tienen estos niños gracias a la idea de un grupo de jóvenes que decidieron compartir sus conocimientos para crear profesionales del futuro. Sus enseñanzas llegan a niños de diferentes edades y esperan continuar creciendo para que los futuros profesionales se enfrenten a las nuevas exigencias del mundo. Nació bajo la idea de unos amigos ingenieros que nos juntábamos para platicar y siempre decían por qué no hay tanta gente en esto. Y llegamos a la conclusión que nosotros de pequeños no nos decían, mire, estas son opciones, sino que en el camino nos tocó descubrirlo. El Salvador a veces no tiene la cantidad de mando de obra técnica necesaria. Entonces, la idea de nosotros es que los chicos desde pequeños se vayan interesando por todas las áreas de ingeniería, de programación, de todas las carreras del futuro. Entonces, la idea de nosotros es que los chicos se enamoren desde pequeños para que ellos cuando crezcan y les toque elegir la carrera, elijan un área técnica. Un espacio para que los pequeños del hogar implementen técnicas innovadoras que aporten a su desarrollo con la resolución de problemas, un mejor análisis, mejorar el proceso cognitivo, entre otros beneficios. Ricardo Grijalva para Tele2.